En medio de un repunte de casos de COVID-19, los expertos colocan la vacunación como el mejor escudo. Para esta semana, aquí en Pérez Celedón, hay cuatro puestos donde estarán vacunando en diferentes horarios. En el Eváis de Villaligia, martes 3 y miércoles 4 de enero, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y el sábado 7 de enero, de 8 a 12 mediodía. En el Eváis de Palmares, este martes 3 y miércoles 4, también estarán vacunando de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, y el próximo sábado 7, de 8 de la mañana a 12 mediodía. En el Eváis de Cajón, martes 3 y miércoles 4 de enero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en el Eváis de San Andrés, jueves 5 de enero, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y el próximo viernes, 6 de enero, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los generaleños opinaron sobre la vacunación contra COVID-19 en este arranque de año. Ya me puse la cuarta dosis. En general, ha salvado muchas vidas. Una vez mi madre le dio un poquito de COVID, pero como yo estaba inmunizado con las dos vacunas, no me pasó nada. Pero gracias a Dios de que esto a nivel mundial ya, las muertes por COVID han disminuido considerablemente. Y después de tres años, ya otra vez volvemos a la calma. Ya la tormenta pasó, pero no baja la guardia, ¿verdad? Como otros dicen, y hay que cumplir con los méritos que el gobierno establezca. Bueno, yo bendito, yo tengo todas las vacunas. Me pegó en la gripilla, pero la verdad que a los dos días se me quitó y pues sigue a la gana de que sigue comiendo y bebiendo. Eso es muy importante, la vacuna, porque ya desde que no se la tenga que, o sea, que no la tiene puesta, ya y la verdad que el COVID lo puede, ¿qué le digo? Lo puede maltratar, o sea, en el sentido de maltratar no, sino que ahí se lo lleva al hueco, pues hablando así, sencillamente así hablo yo, se lo puede llevar directamente al hueco, y la verdad que si tenemos todas las vacunas es muy importante. Muchos dicen, ya yo me puse una nada más, las otras no me interesan, ¿no? Es que hay que cumplir con el reglamento y ponérselas todas. Ya yo tengo todas y hasta la vez me siento como carajillo. ¿Cuántas vacunas contra COVID se ha colocado usted? Tres. Me sentí que ya estaba, como dicen, con eso basta ya con tres, entonces quedé ahí. ¿Qué opina usted en general de la vacunación contra COVID? No, que es bueno, que ojalá que todo el mundo se vacune, que ojalá se pongan las cuatro, menos contagio. Las vacunas contra COVID están enfocadas en personas de seis meses a menos de cinco años y de 12 en adelante.